Ya comienza, todo incluido, espectáculos, tecnología, horóscopos, cine, belleza y mucha diversión. Hola, ¿qué tal amigos de Todo Incluido? Es un gusto para mí saludarlos en un nuevo programa aquí, pues de Todo Incluido, en Cadena H, la tele que une. Y hoy a nombre de mis compañeros Gerardo Mendoza y Alberto Jiménez, estamos aquí, no bueno, creo que este va a ser un programa, porque tengo a Pumba aquí, sentado. Bueno, a mí me encanta el Rey León, oye, el Rey León, más de 800 representaciones, y pues preparándose para el adiós. Así es, ya cerramos temporada en enero, entonces ya estamos en las últimas. Oye, cuéntanos, no se ve, todos han de pensar que Pumba ha de ser muy fácil, te pones el chuchú encima y ya. No, no creo, ¿verdad? A ver, cuéntanos. Pues para empezar son 23 kilos, contando poppet, peluca y vestuario, entonces desde ahí ya empieza la complicación, y con eso hay que cantar, hay que bailar y hay que actuar, entonces se complica bastantito, además de que hay que manipular, tiene un mecanismo de los ojos, de la nariz, el hacer el lipsing con el poppet. ¡Wow! Tuviste un curso antes, porque él entró en marzo. Entonces, a ver, cuéntanos cómo fue la preparación para llegar a este fabuloso personaje del Rey León. Pues bueno, independientemente de lo que estudié de la carrera y todo, que hay materias de manejo, manipulación de títeres y poppets, pero nunca me había enfrentado a un poppet como el de Pumba. Y realmente es muy chistoso porque te marcan, o sea, los ensayos con el director que yo tuve, o sea, son las escenas normales sin el poppet, y después te dicen, ah, ok, hoy tienes ensayo de poppet, entonces te ponen una hora, te trepan el mono, te ponen frente a un espejo y estás tú solo ahí moviéndote y haciendo todo lo que puedas durante una hora, descubriendo como todas las posibilidades del poppet, llegan, te lo quitan y así te vas entrenando. Oye, ¿y el primer día que dijiste, no, qué pesadilla, voy a cargar esto, ¿en serio? Sí, está pesadilla, pero después uno se acostumbra, ya ahorita ya. ¿Y has de ir al gimnasio? Sí, entreno, no voy al gimnasio, pero entreno en mi casa y entreno todos los días. Ah, bueno. ¿Cómo es fácil entrenar en tu casa? A mí me da mucha flojera. Mucha gente me dice que le da mucha flojera, pero soy muy disciplinado, ya tengo tres años prácticamente entrenando yo en mi casa, me fui armando diferentes rutinas y con eso me voy. Oye, y aparte te ahorras bastante, ¿no? Bastante, bastante. Oye, y dinos, ¿qué es la frase más que disfrutas de decir de Pumba? ¡Híjole, de Pumba! Dice, no, esa se... Es que frase así en particular, no, pero por ejemplo, el número de la bamba es muy cansado, pero es muy divertido. No, es un número musical muy cortito, pero es muy divertido. ¿Y qué te ha pasado a lo mejor en la obra? ¿Te has caído con todo y el pop-it? ¿Ha habido algún tropiezo? Cuéntanos algo chistoso que te haya pasado. Bueno, además de ser Pumba, también soy cover death. ¡Ay, de las hienas maravillosas! De una de las hienas. Y ahí sí me pasó... ¿Cuál? ¿Es la que dice? ¡Uy, qué miedo! No, es la de la lengua, la... Ahora sí que la que no habla, la que solo se ríe. Se me ha trabado la mandíbula del pop-it, entonces hay que meterle ahí fuerza para que si no se me quede... Con la mandíbula ahí trabada. Y una vez se me zafó la cabeza. El pop-it de la hiena es un chaleco que tiene unas varillas y ahí se pone la cabeza del pop-it. Y se me salió de las varillas, entonces no podía soltarlo porque se me iba la cabeza, entonces me quedaba todo el tiempo así, con el pop-it en la mano. Sí, que también hay que saber cómo improvisar, ¿no? Sí, cómo resolver. En ese momento, si no sabes cómo, a la mera hora, este... resolverlo. Sí. ¿Qué experiencia te ha dejado estar en El Rey León? Híjole. Bueno, para empezar, es una obra que no lo han dicho mucho a nosotros de parte de la producción y creo que sí está haciendo historia, estamos antes de los tres años a punto de alcanzar el millón de espectadores, las ochocientas setenta y tantas representaciones, entonces es una obra histórica y desde ahí es súper satisfactorio, ¿no? Desde el punto de vista personal y profesional. Y el manipular los pop-its, el poder trabajar cargando veintitrés kilos, cantando, todo eso es un entrenamiento, pero deja mucho. Pues, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial y regresamos aquí a su programa Todo Incluido? Perfecto. ¡Suscríbete al canal!